El proyecto que hemos desarrollado tiene como objetivo tratar de incluir a las personas con discapacidad en la educación regular. Y el skillbook es porque es un conjunto de herramientas que están orientadas a los distintos tipos de discapacidad. Por ejemplo, tenemos lo que es la violencia, el traductor de señas. El objetivo de este traductor de señas es que el niño con discapacidad auditiva se integre en la educación regular. Es decir, que el profesor va a tener un que ser como este y va a dar su clase de manera tradicional, de manera normal. Y lo que hace nuestro profesor es traducir lo que está diciendo a la lengua que dice. El objetivo de eso, como decía, es que los niños con discapacidad auditiva se integren en la educación regular. Pero, como vemos, esto no está limitado solamente a los niños. No podría ser implementado incluso en los teléfonos celulares o marcas. Como la educación, debería ser en ambos sentidos. Es decir, que ellos se puedan comunicar también con el resto de personas. También lo que tenemos aquí es lo contrario. Es decir, que ellos puedan hablar al resto de personas o al resto de estudiantes de una clase regular. Por ejemplo, lo que haría es escribir al niño aquí. Y eso se transformaría en audio. Pero para complementar esta herramienta también hemos incluido lo que se llama un traductor simultáneo de cualquier video. Por ejemplo, aquí hemos cargado algunos videos. Y de eso lo que se va a hacer es capturar todo el audio y eso transformar la lengua que dice. De forma simulatana. Y como podemos observar, esto puede tener un gran potencial. Porque incluso podría ser incluido en las salas de cine. O en cualquier otra localidad donde estén este tipo.